Pepe Gámez está enamorado de Aleida Núñez Pues bueno, ahora si los meto en contexto de lo que pasó el día de hoy en la semana número 4 Domingo de última cena de la casa de los famosos Pues estaba Pepe Gámez bien sencillo y de repente estuvieron platicando él y Arturo Carmona Y Pepe Gámez ya revela que le está haciendo varios detalles a Aleida Pues para que se arme ahí el romance en pocas palabras Y esto significaría que sería la primera pareja formalmente ya formada Si es que Aleida acepta porque pues obviamente no tienen nada que mostrar en parejas obviamente de Telemundo Porque Carmona y Dania como que todavía no y Aileen y Rey va empezando El caso aquí es que Pepe Gámez le ha empezado a dejar muchos muchos detalles a Aleida Núñez Y yo siento que ahora si se está dando el romance Como les dije, sea como sea hay que respetar la decisión de Pepe Porque Pepe si quiere tener pues ya un noviazgo con Aleida pues es otra cosa Y pues prácticamente el día de hoy se ha convertido en otro día también aburrido Donde no han dado mucho contenido Pero a pesar de esto pues con lo poco que hemos visto El día de hoy han mandado varias sorpresas para el Cuarto Tierra Para Pepe, para Osmariel, para todos los habitantes No dejaron a ninguno apartado Porque pues prácticamente el regalo era para todo el Cuarto Tierra Y no se vio pues más que nada la diferencia por ninguno de los habitantes Además que hasta le enviaron un regalo también a Juan Rivera Solo dejaron a José, creo Si me parece, sin un regalito Porque a todos los demás del Cuarto Tierra Incluyendo a Pepe y a Juan que es del Cuarto Agua Les enviaron un regalito Un osito y chocolates a cada uno de ellos ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao ¡Gracias!